Estados Unidos quiere espantar a los inversores extranjeros de Cuba, mientras la isla sufre los efectos colaterales de la crisis de suministro en Venezuela. Los estantes de los supermercados están vacíos, y hay largas colas para conseguir modestas cantidades de productos básicos, como carne de pollo, huevos o aceite. Hay falta tanto como en todo el país. Ahí hay problemas. Esperemos que se vaya restableciendo, se ve que hay más huevos y eso, pero sí, ha habido bastante problemas hasta ahora. Por eso las colas. Esa es la primera señal. Además, los envíos de petróleo de Venezuela se han reducido a la mitad, y podrían seguir bajando o incluso desaparecer en caso de que Juan Guaidó y sus aliados de Washington consigan derribar a Maduro. La gente debería prepararse para lo peor, advirtió hace unos días el líder del Partido Comunista, Raúl Castro. Al país le esperan tiempos difíciles, afirmó frente al Parlamento en La Habana. Jamás abandonaremos el deber de actuar en solidaridad con Venezuela. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios y rechazaremos enérgicamente toda forma de chantaje. Pese a todo, los cubanos resisten. Acostumbrados a las sanciones durante décadas, están convencidos de que también superarán las próximas.